Me interesa la historia cultural de la máscara y también me interesa la máscara ligada al teatro. Significa la transformación, la metamorfosis. Es una imagen fuerte, normalmente sencilla, por eso me centro un poco en este tema. Hola, soy Jesús Cisneros, soy ilustrador. Trabajo en proyectos editoriales, imagen para diferentes tipos de encargos. También soy profesor de dibujo y de ilustración. Tengo también mi actividad artística trabajando en obra gráfica y exposiciones. A lo largo de la temporada he trabajado en la máscara como tema para los diferentes temas que abordaba el teatro. Y para la imagen del festival me gustaría tratar esta idea de como encuentro, como celebración, una imagen que transmita un poco la alegría de una actividad teatral en verano. Entonces, quiero introducir el tema de las máscaras, pero en un contexto donde pueda participar el escenario, pueda participar el público, condensar eso en una imagen. Yo desde hace ya unos cuantos años trabajo solo en técnicas analógicas, pues con técnicas de agua, técnicas de óleo, carbón. Y la parte ya en la que interviene la computadora es solamente al final. Para mí es importante este proceso un poco corporal, con los materiales, con el color, donde los accidentes siempre están presentes y te llevan un poco por un determinado camino. Para mí la manera de medir la emoción del público es un poco la emoción que yo puedo sentir al hacer el trabajo. También cuando lo comparto con mi gente cercana, pues puedo medir un poco eso. Tiene que haber algo que te haga un poco detenerte y un poco pensar. Tiene que haber algo atractivo para que sirva como invitación, para ir a la representación.